Gracias por ver el video. ¡Jala, aristia, jal, aristia! Fuera, juera, juera! ¡Aquí es que llor! ¡Aquí es que llor! ¡Aquí es que llor! ¡Jalos, coño! ¡Aquí es que llor, no! ¡Aquí es que lloran! ¡Para que toque presión! ¡Aquí es que lloran! ¡Vamos, Cuesta! Gracias por ver el video.